Hola, hola guapetones, él es Vlad y yo es Marta y les traemos el vídeo de... Reaccionando a las playas nudistas de México Chicos, vamos a reaccionar a las playas nudistas por primera vez Porque es la primera vez que vamos a ver, pues eso, unas playas nudistas y más de México Tenemos muchas ganas de ver cómo es, la verdad, suena curioso, ¿no? Sí, están llenas, no están llenas, qué gente hay De primera sabéis que van a estar rusos, reaccionan porque ese es su vídeo, chicos Tenéis sus Instagram y su canal en nuestra descripción Si queréis pasaros y suscribiros, obviamente, por esos canales bien chidos Que están regalando un contenido por México bien, bien maravilloso Y nosotros hoy estamos aquí para reaccionarlo, ver y dar nuestra opinión Así que quedaros hasta el final Y vamos a ello Vamos a por ello, vemos que Lilia y Katia tienen, pues, un dron, ¿no? A partir de ahora, eso es una cosa maravillosa para hacer sus tomas Mira, eh, 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 eh ¡Wow! Estas imágenes de dron a mí me maravillan, tío, es una pasión. Imagínate que hubieran pillado a alguien desnudo. ¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Como ustedes pueden ver por el título de vídeo, es verdad, hoy vamos a tener una experiencia maravillosa, un poco meidosa, porque es nuestra primera vez en la playa de nudistas. Así que bienvenidos a nuestro vídeo más valiente de todos los vídeos. Para mí desnudarse en la playa es igual como volar en el avión 24 horas, porque tengo miedo de alturas y tengo miedo de desnudarse en el público. Porque en Rusia no es típico, tenemos playas nudistas, pero son súper pequeñas, súper escondidas y muy, muy pocas personas llegan hasta ahí, así que no sé cómo nosotros podemos bañarnos sin bikinis. Es un choque cultural fuerte entre los dos países. Amigos, y por eso elegimos una playa más pequeña aquí en Cipollite, se llama Playa de Amor. Y aquí vienen menos gente, pero toda la gente que viene acá están desnudos. Y claro que tenemos que grabar con cuidado por privacidad de la gente, así que espero que podamos hacerlo y intentamos buscar la playa donde no hay gente para no tener miedo, pero amigos, hay gente. Ya lo dice. Y amigos, vamos a volar en el dron, pero vamos a volar desde arriba para mostrar la playa y no nudistas. Y vamos a comenzar, amigos. Vamos. Vamos. Y no nudistas libre. Amigos, qué belleza está aquí. Pero hay gente con ropa. Qué bonita naturaleza. Sí, sí, hay gente con ropa. Esta playa está ubicada dentro de dos rocas y es preciosa, preciosísima. Sí, es preciosa. Sí, la verdad, muchísimo. A mí las playas me encantan, la verdad, mira, mira, mira. Amigos, yo pensaba que vamos a estar aquí solos, que vamos a desnudarse, que no hay nadie, que por eso esta playa es un poco escondida, que se llama playa de amor. Pero yo veo por este lado dos hombres desnudos, por este lado también un hombre desnudo y tres chicos y además trabajadores de los bares. Pero yo quiero tener esta experiencia, por eso voy a desnudarse. Las de los bares van desnudas también. No lo sé, no lo sé. Quiero saberlo, decirme si las de los bares van desnudas también. Wow, qué vergüenza. Yo también, wow, yo no podría, no. Bueno, nunca digas nunca, pero me da una vergüenza. Amigos, como pueden ver aquí hay muchas olas, por eso es imposible nadarse, pero estar en agua y sentarse en agua se puede. Por eso vamos. Es una sensación extraña si no eres nudista, obviamente. Me gusta el nombre de la playa, la playa del amor. Es súper curioso, es el holo, se lo llevo. Mi pregunta es, ¿la gente que para las playas nudistas hace algo? O sea, siempre curiosidad, yo no tengo ni idea. A mí me parece perfecto, pura naturaleza. Como Afrodita ahí, tapándose. Y Olita que ha venido. Y ya es blanco, blanquito, blanquito, eh. Blanquito. Yoga. Es un vídeo muy divertido aparte, se saca un vídeo muy divertido. Mira. ¿Y el micro? Ah, vale, vale, creo que no está ahí. No, no, creo que no. Mira, mira. Manera, tapándose un poco. Es que es verdad, si no eres nudista, yo creo que a mí también me sería muy incómodo. No sé a vosotros, familia, pero yo tendría una sensación muy incómoda, la verdad, la verdad. Creo que me gusta a mí la playa ir así, que todo el mundo te esté mirando, a ver cómo tienen las tetas o cómo tienes el chumillo. Claro, que puedan hablar, pero bueno, en verdad así vinimos al mundo, ¿no? Y deberíamos de... No, pero normalmente creo que la gente que va a las playas nudistas no juzgan y... No, 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 obviamente. Claro, la manera rara de caminar porque dices, hostia, me viene para allá, ¿sabes? Para todo el tema, todo el temario ahí. Matemáticas, algebra, castellano, catalán, inglés. Ua, chaval, mira, 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 se lo va a comer. Y se lo ha comido, bien comido. Fua, pero vaya playa más limpia también, ¿eh? Sí, muy bonita. Es eso, entre las dos rocas, playa de la mar, Oaxaca, ¿veis? Diría, pero sin desnudarme yo. Es uno de los sitios Oaxaca también que... Mira la verdad. Libertad, y se marchó. Y a su barco le llamó. Cuando cuente eso en Rusia le van a mirar así. Amigos, y ahora es el tiempo de ser veniente. Ustedes no pueden imaginar cuánta miedo tengo, porque nunca estaba desnuda en ninguna playa. Y vamos a avisar a nuestros padres para que no vean este vídeo, porque para ellos estar desnudos en las playas tampoco es común. Mira. Y voló. Uno, dos. Y ya está. Creo que corrían también desnudos por la playa. Me ha matado la imagen de Ilia ahí... Corriendo. Bueno, ella parece que se siente más segura que Ilia, porque Ilia estaba todo el rato como... Me tapo, me tapo. Nervioso, nervioso, nervioso. Ella ya está como más tranquila. Bueno, se le ve un poco como... Uy, ¿qué hago? Válicos, qué increíbles emociones. Siento libertad y es súper difícil de explicar. Claro, es que es eso también. Para mí era un gesto muy difícil, por eso estoy muy orgullosa que lo podemos hacer. Es que me hace gracioso lo de pensarlo, ¿sabes? Hay gente por ahí también, mirando y todo. Imagínate que se encuentran los suscriptores en la playa. Es como... ¡Ah, no, que voy desnudo! Espérate que me ponga todavía. Amigos, sentimos libertad. Yo pensaba que voy a tener más miedo, pero al final está muy, muy bien. Y nadar desnudo es perfecto. ¡Wow! Esa es buena lo que ha dicho él, ¿sabes? Amigos, y vamos a salir de esta bonita playa que se llama Playa del Amor. Y amigos, si ustedes tienen miedo de desnudarse en la playa grande Cipollite, pueden llegar aquí porque aquí menos gente. Pero hay gente. Sí, amigos. Y amigos, al final podemos decir que nos encantó. Es muy bueno nadar sin la ropa, no te molesta nada. Estás como muy libre, ¿sí? Sí. Pero hoy habían los solos muy grandes, por eso no pudimos nadar más. Pero es muy interesante experiencia y muy buena. A mí me ha gustado muchísimo estar desnudo en el mar. ¡Te sientes tan libre! ¡Wow! Pero esta playa vale la pena visitar. No importa si quieres desnudarse o no porque es muy bonita. Es una naturaleza muy, muy salvaje. Sí, y hoy vimos muchísimos cangrejos tan grandes, ¿verdad? Y pescados. Imagínate que le coge mucho. Y ahora mismo vamos a descubrir la playa Cipollite porque es muy, muy larga playa y no se espera una gran distancia. Y al final yo creo que vamos a encontrar un restaurante para comer comida de esta zona. ¡Y vamos! ¡Vamos, amigos! A ver, mirad, este es el recorrido de la playa que decían. Ya decía yo, entre dos rocas la otra. Digo, qué extraño. No, 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 pero mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Vaya pasada, vaya pasada. ¡Casitas! ¡Wow! ¡Qué maravilla, chicos! La playa del amor está ubicada en principio de Cipollite. Solo hay que subir por escaleras. ¡Ah, vale! Imaginaros qué playas tan maravillosas. ¡Qué tiempo! Cipollite, ¿no? Cipollite. Cipollite o cambiando yo las letras. Nosotros llegamos a Cipollite desde Huatulco. Y queremos recomendar a ustedes cómo es venir acá en transporte público. Para llegar a Cipollite desde Huatulco hay que tomar bus ADO hasta Pochuntla, que cuesta 104 pesos para una persona. Y desde Pochutla se puede tomar taxi que cuesta 200 pesos. Y también hay transporte colectivo que cuesta aproximadamente 60 o 70 pesos. Me gusta, me gusta. Ya informan y todo. Con información y todo. Mira para cuando volvamos. Mirar, mirar. No, es paraíso. Es directamente, yo lo veo paraíso. Ya ves. Pero no veo caroel. No, pero precios supongo siempre más cosas. Acabamos de hacer nuestro pedido de comida y bebida y ahora mientras esperamos voy a bañarse un poquito porque hace muchísimo calor. Sombrillas, buen sitio. Y aquí hace un frío que vea. Y justamente el sitio es, o sea, las alfombrillas y eso, todo lo que es las sillas está justamente al frente de la playa, el bar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es algo que es sorprendente. Que llama, llama, llama. Buenísimo, amigos. Estoy en un paraíso. Sí, ya ves si estás. Para comer hemos pedido tirado de atún que cuesta 180 pesos, pulpo al grill por el precio 210 pesos. Y para tomar, una limonada por 35 pesos y una agua de sabor maracuya con naranja por el precio 40 pesos. Sigue siendo un euro, eh. Sí. No más de casi casi un euro. Bueno, eso es la bebida. 210 son 10 euros lo de... Ay, mira, qué chulo esto. Para la playa, sí. Muy chulo. Amigos, y he comprado una ropa, no sé cómo se llama en español, pero es muy bonito para las playas. A mí me encanta, es de algodón y se ve súper bonito. Bueno, es que no son... El precio es 230 pesos. Pero es para la playa. Yo tampoco sé cómo se llama, pero es para la playa. Ay, me encanta, es que además... Ya tenemos nuestros platos, wow, se ve delicioso, amigos. Voy a probar pulpo. A mí me encanta pulpo y en Rusia es súper difícil de encontrar, por eso estoy aprovechando de momentos que estoy en la playa para comer mariscos. Y no son caros, o sea, un pulpo así que te cueste 10 euros tampoco es caro, eh. No, es... Al lado de la playa te estoy hablando. Hablamos de este también nuestro futuro. Es súper, súper suave carne, wow, amigos. Está riquísimo. Como ya dijimos aquí, el marisco es muy, muy caro, muy, muy caro. Que podéis ver, si no, un vídeo por aquí. Es increíble comer una comida deliciosa con estas vistas. Ya ves. Eso es. Miró, 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 miró. Es, ¿cómo se llama esto? Tartar, no. Tartar, como que poco, apenas hecho, no está hecho ni siquiera. Amigos, mirad qué delicioso se ve. Atún sellado. Voy a probar. Atún. Tartar de atún. Wow, qué bueno que está esto. Playas maravillosas, comida maravillosa. Es súper, súper rico, amigos, wow. A mí me encanta esta preparación de atún. Y en Rusia es casi imposible encontrar este platillo. Por eso también voy a comer y descansar con este platillo. Ves, es que claro, es que en Rusia es muy difícil y más con el frío que hace y encontrarlo. Bueno, igual que en Ucrania también es muy, muy difícil. No hay atún en Ucrania. Hay, pero es muy caro. Caro y difícil de encontrar. Muy, muy, muy caro. Comparando un poquito los países. Mirad, cacholas. Nos encantó esta playa. Es muy, muy, muy bonita. Es muy tranquila. Hay poca gente. Hay muchos restaurantes. Están todos en la playa. Hay rocas. Hay olas. Hay muchísimo sol. Sí. Qué maravilloso. De verdad, de verdad, de verdad. Increíble mirar. Eh, veo que se hace como muy rápido, ¿no? ¿Sabes? Las olas estas llegan muy lejos, pero luego caen en profundidad bastante rápido, parece ser. Pero date cuenta de que no son tontos y las casas no las tienen justo ahí. Llegamos al pueblo mágico que se llama Mazunte. Mazunte. Y está ubicado en unos 15 minutos de Cipollite. Y para llegar aquí tomamos taxi que cuesta 100 pesos mexicanos. Y es el primer pueblo mágico que vamos a visitar nosotros. Está en la costa de Oaxaca. Y vamos ahora a ver esta hermosa playa muy, muy famosa aquí. Amigos, este pueblo es muy, muy mágico. Y yo... Y vamos a descubrir este pueblo. Mira, mira, mira. He cambiado mi ropa, estoy en otro bañador y en esta cosita que acabo de comprar ahora. Así que estoy lista para bonitas fotos y videos. Amigos, y sol quema tanto. Mira que tengo aquí. Quemadura. Buah, claro. Quema muchísimo. No, es braba. Sí, es que el sol es muy fuerte por lo que decís vosotros ahí. Me duele muchísimo y está todo súper rojo. Este sol es peligroso para los rusos. Yo también soy muy blanquita y me quemo muy rápido. Pues, Vladi, ahí sí te tendrías que poner crema. Ah, ya la fuerza sí, sí. Qué bonito. Qué hermoso, tío. No me cansaré de decir. Amo México. Vamos a nadar en estas grandes olas. Yo también quiero, Vladi. ¿Qué hago aquí? Reaccionar. No, pero también lo hacemos con mucho gusto. Pero obviamente que no es lo mismo como siempre vivir la experiencia y amar, querido. Pero a ver, verlo en imágenes también es muy bonito. Mejor verlo que no no verlo. Sabéis lo que os quiero decir. Pero bueno, volveremos y lo haremos, lo viviremos con más cariño, ¿no? Mira, guau. Qué pasada. Si es verdad que sube mucho la marea. Oh, qué caliente agua. Esta parte. Guau, madre mía. Estoy feliz, amigos. Mira, Kátia. Es que casi que toda la playa también para ellos. Mira, 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 qué pasada. Qué felices estamos. Amigos, no podemos nadar porque las olas son muy, muy grandes y muy fuertes. Y como hoy hay la bandera roja, nosotros no queremos tener riesgo e ir más lejos. Por esto vamos a disfrutar aquí. Un poquito así, claro, sí. Sin duda. Oaxaca. Espérame que voy para allá. Yo quiero liar. Ah, como lo lento. Va de socorrista. La Acadia va de socorrista hoy. Eh, literal, roja. Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Se regalan, se regalan. Playa y ella. ¿Y qué más? Amigos, hemos pedido dos cocteles. Yo de fresa colada y Katia de piña colada. Porque hace muchísimo calor y queremos refrescarse un poco. Y como ustedes pueden ver, estamos en la sombra y ya tiene camiseta porque estamos todos rojísimos. Soy rojo, rojo, rojísimo. Todo mi cuerpo me duele muchísimo. Y vamos a probar nuestros batidos. En el freestyle hay una improvisación. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin! Mira, mira, mira. ¡Fua! El mío es muy suave, pero se nota un toque de alcohol. Sí, claro, porque es coctel. Pero es muy, muy delicioso. Y muy refrescante. Y hay que tomar rápido porque todavía está frío. Sí, por si no se calienta. ¡Salud! Yo también quiero. ¿Me invitáis? ¡Gracias! ¡Salud! ¡Ay no, que no tengo! ¡Salud! ¡Agua! 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 ¡Por favor, agua! No, yo quiero estar ahí. Amigos y terminamos nuestro increíble y inolvidable día. Hoy descubrimos dos playas. Playa de Nudista, Sipolite y Playa de Masunte. Muy, muy, muy bonitas. Muy hermosas playas. También hemos vivido una experiencia muy nueva para nosotros. Probando estar desnudos en una playa. Puede ser que para muchos de ustedes, por ejemplo, es común estar así en la playa, pero para nosotros no. Por eso tuvimos que encontrar fuerza. Pero lo hicimos y estamos muy contentos y al final nos gustó. Sí, amigos, porque cuando estás desnudo en el agua, cuando estás nadando desnudo, te sientes libertad. Y es verdad. Y a mí me ha gustado muchísimo esta experiencia en la costa de Oaxaca. Aquí los lugares son preciosos, son mágicos. Y hay que visitar estos lugares para vivir esta experiencia y probar la comida típica de la costa. Sí, amigos, si ustedes no han estado en la costa de Oaxaca, les recomendamos muchísimo porque nosotros estamos enamorados de todas estas playas. Aunque están en la misma costa, son súper diferentes. Cada playa tiene su naturaleza, su arena, sus olas diferentes, su gente diferente y su ambiente diferente. Y diferentes paisajes y comidas. Amigos, nosotros estuvimos unos días solo en la costa de Oaxaca, pero definitivamente volveremos porque nos encantó. Sí, y nos espera algunas experiencias más, como liberación de tortugas o ventanilla, donde viven cocodrilos y aguanas en su hábitat. Así que si ustedes saben más actividades que podemos hacer aquí, esperamos sus comentarios y lo hacemos a la vuelta. Sí, y muchas gracias por ver nuestro vídeo. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 de recorrer también Oaxaca, igual que muchísimos otros estados, ya lo sabéis. Es que queremos ir ya, no sé qué decir, me han entrado ganas de llorar porque yo quería estar ahí y no estoy ahí y es un poco duro querer y no poder. Pero bueno, hemos visto esta reacción súper vídeo y la verdad es que a mí me ha encantado, me ha alucinado esas playas tanto nudistas no nudistas, son playas maravillosas, la libertad que han sentido y Chapo que es un sitio que hay que visitar nosotros sí o sí. Sin duda, familia, os queremos muchísimo y nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.